La ministra de Trabajo bajo la lupa, silencio cómplice ante denuncias de maltrato laboral en RTBC. En medio de la polémica exaltada por las recientes denuncias de presunto maltrato laboral y acoso en el seno de RTBC, la ausencia de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ha generado interrogantes sobre su compromiso en la defensa de los derechos laborales, especialmente cuando se trata de un órgano de comunicación oficial del gobierno de Gustavo Petro. La controversia surgió porque el subgerente de la RTBC, Polman Morris, fue señalado por presuntas conductas de acoso y maltrato laboral hacia varias mujeres dentro del canal. Irónicamente, la ministra Ramírez, en casos anteriores, no dudó en levantar la voz contra Van Kans por supuestos maltrato laborales a mujeres, pero en este caso guarda un silencio cómplice. Diego Azar, los columnistas de opinión, expresó su desconcierto ante la aparente falta de acción de la ministra de Trabajo, en este caso particular. ¿Por qué será que el petrismo no está solicitando hoy una sanción social contra el canal RTBC como lo hicieron con Van Kans? ¿Dónde están los mensajes en redes de los congresistas? ¿Por qué el canal de propaganda oficial del Estado puede violar los derechos de sus empleados? Cuestionó el columnista Diego Santos. Estas preguntas resuenan con mayor fuerza cuando se contrastan con la energía y determinación con las que la ministra abordó casos similares en el pasado. Por esto, en redes se plantean preguntas como las siguientes. ¿Dónde está la ministra de Trabajo, Glorine Ramírez? ¿Por qué no defiende los derechos laborales de las maltratadas por Polman Morris en RTBC? ¿La ausencia de las relaciones por parte de los seguidores del petrismo conocidos por su movilización en defensa de los derechos laborales también ha llamado la atención, a diferencia de situaciones anteriores donde la opinión pública se movilizó exigiendo sanciones sociales contra empresas como Van Kans? En este caso, el silencio es ensordecedor. ¿Por qué el canal de propaganda oficial del Estado puede violar los derechos de sus empleados sin consecuencias aparentes? Cuestiona Santos. La falta de pronunciamientos públicos de los congresistas afines al gobierno de Petro agrava la situación, pues espera que actúen como defensores de los valores y principios que promueve. Los llamados a la ministra de Trabajo para que se pronuncie sobre este asunto y tome medidas pertinentes se intensifican. La sociedad demanda coherencia en la defensa de los derechos laborales, independientemente del contexto político. La credibilidad de la ministra y del gobierno de Gustavo Petro estar en juego, ya que no actuar frente a estas denuncias podría interpretarse como un doble estándar en la protección de los trabajadores en Colombia.